Hola, ¿cómo estás? Para quien no me conoce, yo soy Frank Lisiac, soy uno de los cofundadores y el actual CEO de Trialiaz Inteligente. Estoy acá hoy con más un video para ustedes con consejos sobre marketing, ventas y negocios. En un video anterior, yo hablé sobre tres pilares que un emprendedor debe desarrollarse para alcanzar el éxito. Estos son consejos de un emprendedor que se llama Flavio Augusto da Silva. Y hoy yo quiero traer otros tres consejos que yo aprendí con otro emprendedor que se llama Marcos Lemones. Él es el protagonista de un programa que se llama El Socio, donde él compra participaciones en empresas y mejora esas empresas. Y él, en la mayoría de los negocios, si no me convoco en todos, él aplica tres técnicas o tres conceptos o tres pilares en todos sus negocios. Y voy a compartir con ustedes cuáles son esos tres pilares. Son los tres P's según la presentación de él. Producto, personas y procesos. Y voy a tratar de explicar un poco qué sería eso. Todo negocio para que pueda tener el éxito depende de personas. Entonces esas personas deben estar alineadas con el negocio. Si el pilar proceso y el pilar producto están buenos, pero el pilar personas no está funcionando, el negocio no va adelante. Entonces las personas, tu negocio, usted debe tener certeza que todas las personas están alineadas con sus funciones y alineadas con el gran objetivo del negocio. Otro punto es el producto. Si usted tiene buenas personas, pero tu producto no es competitivo, tu producto no resuelve un problema claro de un público objetivo, no va a tener éxito con tu negocio. Entonces debe tener un producto que de alguna manera agrega más valor que un producto de la competencia. Y para eso, en sus programas, él da varios ejemplos de cómo trabaja el producto. Puedes hacer encuestas con clientes, puedes hacer encuestas con personas que no compran tus productos para entender por qué no compran. Puedes hacer encuestas para que las personas puedan hablar y que puedan mejorar en tu producto. Hay varias formas que puedes aplicar para mejorar tu producto. Y por último, procesos. Un negocio no funciona sin procesos. Cada persona, cada función, cada cargo en la empresa debe tener muy claro cuáles son sus funciones, sus procesos y sus objetivos. Y los procesos sirven para eso, para alinear la empresa, para entregar el producto. Además, cuando tienes procesos bien definidos, tienes un control del costo de producción de tu negocio. Cuando tienes procesos bien definidos, tienes el control de la calidad en tu producto. Hay varios beneficios para que implementes procesos en tu negocio. Y la mayoría de ellos son para medir el desempeño en tu negocio y tener el control de la calidad y de los costos de tu negocio. Ok? Reflexionar un poco sobre eso, tengo certeza que al entender sobre los tres pilares, producto, personas y procesos, y al implementar esa filosofía en tu negocio, tendrás excelentes resultados. Si te gustó el video, dale un like. Si no te gustó, dale un dislike. Y también para nosotros es importante entender si estamos o no agregando valor para ustedes con nuestros videos. Haga un comentario abajo sobre este video o haga un comentario sobre otras dudas que usted puede tener y que podamos crear un video relacionado a ese adulto. Ok? Tendré que sea un excelente día de trabajo, que alcance todos sus objetivos y nos vemos en el próximo video.